Cuando empezamos a buscar dentro nuestro, volvemos a lugares que nos marcaron para siempre. Alegrías, tristezas, encuentros, despedidas. Y es desde ese lugar que cuando queremos dar lo mejor de nosotros, encontramos el camino correcto de las emociones. Sensaciones fabulosas que ponen al servicio del alma cosas que nacen para perdurar en el tiempo. Desde adentro nace el canto. Ese que nos traslada a lugares entrañables de nuestra memoria. Y es ahí que la canción se vuelve propia. Porque a cada una la volvemos parte de nuestra historia. Señoras, señores, bienvenidos. Carlos Tapia se presenta cantando de esta forma. Buenas noches para todos. Empezamos haciendo pasos bien arriba. Me voy con mi guitarra buscando los sonidos del mágico lugar donde nací vos. Escucho a las charatas soltar su clarinada cuando se ve avanzar la madrugada. El monte es un concierto de trinos y brindos, recuerdos del ayer que nunca olvido. Con cantos y murmullos haré una sinfonía que calme este dolor del alma mía. ¡Vamos, Andy, que suene ese violín! ¡Vamos, Andy, que suene ese violín! ¡Vamos, Andy, que suene ese violín! ¡Ha, grata solo de usted y Solutions yelcome los más de suormantes de su Boy." ¡Por eso, комментарija! sinfonía que calme este dolor del alma mía. De tu amor me quedó el cariño y una espina en el pecho de haber andado, a tus besos acostumbrado que no pude siquiera decirte adiós. A tus besos acostumbrado que no pude siquiera decirte adiós. Aredar me dejó la tarde malherido en un río de aquel pasado, sin el cauce de nuestro lado se oye el agua que corre buscándonos. Sin el cauce de nuestro lado se oye el agua que corre buscándonos. Si esta vida tan solo un sueño con tus ojos quiero soñar, despertando tu amor primero recupiero las alas para volar, y en tus brazos sentir de nuevo desbocado el olvido que puedo amar. De tu amor no he sabido nada, cada noche la luna desvanecida, vuelve triste y amanecida solitaria buscando tu corazón. Vuelve triste y amanecida solitaria buscando tu corazón. Vuelve triste y amanecida solitaria buscando tu corazón. De quererte no me arrepiento por amarte soy dueño de una ilusión. Si es la vida tan solo un sueño, con tus ojos quiero soñar. Despertando tu amor primero recupero las alas para volar, y en tus brazos sentir de nuevo desbocado el olvido que puedo amar. Una bonita canción de Martín Paz, que se ha hecho muy popular últimamente. Así que si la saben la cantan con nosotros. Despierta ya mujer, así yo puedo ver la mirada de tu alma. Tan profunda, tan profunda, que me hace tanto bien y sueño que entre mis brazos tu boca me diga te quiero. Siente mi corazón y el fuego de su amor, no lo dejes así, muerto de frío. Tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo. Si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor, y que toda esta distancia me marchita como una flor. Si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo, y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Amén. 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 dejes así, muerto de frío, tu mirada es todo mi abrigo, tiene la gracia de hacerme que me sienta vivo, oh, si supieras de verdad que tú eres mi eterno amor y que toda esta distancia me marchita como una flor, si supieras de verdad cuánto es que te quiero yo y que toda esta distancia se me ahonda en el corazón. Gracias.